Bueno, pues muy bien, aunque habíamos hecho la solicitud de petición respetuosa al Gobierno Nacional, seguimos esperando que nos dieran respuesta, pero alguien ha logrado conseguir un documento que vale oro para entender a razón de qué y por qué la señora Verónica Alcocer resulta ser quien vaya a los funerales de Estado e imponga condecoraciones en otras partes del mundo. En sólo 14 días, los colombianos pagamos de nuestro bolsillo 63 millones de pesos por unos viajes que tuvo la señora Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, a los funerales de la reina Isabel II en Londres, del ex primer ministro Abe Shinzo, o Shinzo Abe mejor, en el Japón, y el paseo que se dio por Nueva York, porque recuerde que estuvo también en el evento de Naciones Unidas. Pues muy bien, ha causado revuelo conocer el decreto que la designa ella de esa manera y le da esa posibilidad. Es el decreto 1893 del 14 de septiembre de 2022. Decreto que debo decir, doctor Fernando y oyentes, no encontramos en las páginas, a pesar de que todos los días revisábamos dónde estaba el decreto que le daba estas facultades a la señora Alcocer. Dice el decreto, comisiónese a la doctora Verónica del Socorro Alcocer García como embajadora en misión especial entre el 17 y el 30 de septiembre del 2022, son 14 días, a las ciudades de Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Nueva York, Estados Unidos y Tokio, Japón, con el fin de participar en el funeral de estado de la reina Isabel II en la 77 Asamblea de las Naciones Unidas y en el funeral de estado del ex primer ministro Shinzo Abe, es lo que señala el decreto. Pero además habla de los gastos, los viáticos, que son los tiquetes aéreos que superan los 63 millones de pesos. Por una parte en viáticos agrega el decreto, valor total por reconocer 7.440 dólares a una tasa representativa del mercado de 4.446, equivalente a 33 millones 80 mil 918 pesos, los cuales serán financiados a cargo a la caja menor número 1 del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sobre el tema de etiquetes aéreos también añade que son las rutas Londres, Nueva York, Tokio, Bogotá, que serán financiados a cargo del suscrito entre el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Viajes y Turismo, Gold Tour S.A., por un valor de hasta 30 millones de pesos. Finalmente advierte ese decreto que la primera dama deberá rendir dentro de los tres días siguientes al vencimiento de la comisión, es decir, el próximo 3 de octubre, un informe sobre su tarea. Esto es lo que se conoció sobre el decreto 1893 del 14 de septiembre de 2022. Pero aquí hay algo más. Doctor Fernando, ¿a qué horas o de qué manera? Simplemente se saltan la Constitución como si no lo existiera. Dice claramente la Constitución artículo 126. Los servidores públicos, lo es el Presidente de la República, no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Entonces, a razón de que la señora Verónica puede ser delegada especial del gobierno del Presidente Gustavo Petro cuando la misma Constitución lo prohíbe. Embajadora cuando hay embajador en Londres, cuando hay embajador en Japón, cuando hay embajador en las Naciones Unidas, embajadora y embajador en los Estados Unidos. Esto es inaudito. Es un problema de delicadeza, es un problema elemental. La Constitución lo prohíbe. Prohíbe que se nombre una embajadora por parte del Presidente. Claro que está prohibido. Está prohibido. Es antijurídico. Pero es que es falto de clase, es falto de consideración con la gente. Si la suma de sesenta y tantos millones es mucho o es poco, pues ¿quién lo sabe? ¿Iba a Iván como qué? ¿Como asistentes de la embajadora para que cumpliera sus tareas? Averígüe. Averígüe lo de la comitiva porque queda eso por resolver. Ave María, por Dios. Nos faltan datos y es lo que hemos preguntado nosotros. ¿Quiénes la acompañaron? ¿En qué vuelos se transportó? ¿Dónde se alojó? Porque esos datos también tienen que aparecer. ¿Y con quiénes? ¿Y con quiénes? ¿Esa comitiva cómo estaba compuesta? ¿Y esa comitiva quién la financió y quién la pagó?